¡Suscríbete! 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 Y ahora tú, llegaste a mí Y si no suelto, apuntaste de esto Y lo de la vida Y ahora tú, llegaste a mí Siempre en un caminito, sin un caminito Como sin amor Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como riendes en el alma Gracias